Buenos días chicas, estoy con esta gatita porque hoy ya se levantó mira con mamitis y no quiere No quiero estar solita y chicas, picarlas bien, creo que ahí estamos bien, ahí estamos bien Bueno, ahora sí ha llegado la hora de sentarnos a maquillar, estamos en calor El aire acondicionado del edificio está trabajando al 50%, nos dijeron que desde ayer, toda esta semana va a estar el aire acondicionado trabajando al 50% Entonces nos dijeron que si es que hacía calor que le bajáramos a las cortinas y con eso bueno, esperemos que no nos cocinemos Ojalá no haya ola de calor esta semana Pero bueno, hace calor, hace calor, pero toca resistir Hoy día quiero probar este corrector que me llegó ayer, lo pedí en Sephora, lo pedí en el tono 1.4Y Pero creo que tuve que haberlo pedido en un tono más oscuro, creo que el dos punto algo, ese creo que me hubiera servido mejor Porque este de aquí lo veo como muy clarito, soy como muy claro Entonces voy a ver si, si me gusta lo pido en el siguiente tono Y este de aquí lo dejo como para iluminar, si saben Y bueno, cuando pedí esto de aquí, tenía un cupón para reclamar esta base También de Make Up For Ever, realmente era para reclamar dos bases Y me pedí esta base de acá Esta ya la tengo en tamaño grande Es esta de aquí Pero esta la tengo en el tono 4 Y pedí el tono 5 En fin chicas Esta es la base que vamos a usar el día de hoy Por si acaso, ya les dije el tono Es el tono 1N14 Y245 Voy a poner un poquito de primer Voy a agarrar un poquito de este primer de aquí de 3CE Y ahorita me estoy arreglando Porque más luego tengo una reunión Me asignaron un nuevo manager de YouTube Antes tenía a una chica que se llamaba Victoria Y me encantaba como era ella Pero al parecer los están rotando Y hoy día es como que una reunión para conocer al nuevo manager Y planificar nuevas estrategias Yo creo que lo que me van a decir es que Comience a hacer más Contenido Corto Short Y yo he estado queriendo hacer eso ahí Todos los meses estoy diciendo Si, este es el mes en donde Voy a comenzar a crear ese tipo de contenido Y siempre Tengo una excusa Listo Ahora si ha llegado la hora de Probar este corrector Y como les dije Lo veo Lo veo clarito Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok No está mal A ver Que tal es Lo quiero difuminar Con 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 esta brochita de aquí Pero Este ladito Chicas estaba Que hablaba y hablaba Y la cámara había dejado de De grabar No sé A ver Que le hago la cámara Espero que haya grabado Cuando me puse Este corrector De aquí Ya lo difuminé Me encantó Yo pensaba que El color Iba a ser Muy Muy clarito Pero Nada que ver Está perfecto Este color aquí Está súper increíble El color Y la fórmula Se siente Muy fina Como de serum Wow Sorprendida Pero bueno Vamos a ver Que tal Me va el corrector Durante todo el día Voy a poner un poquito Aquí Esta zonita Y bueno Lo que les estaba diciendo Lo que estaba Conversando Y La cámara dejó de De grabar Era sobre Sobre que Desde que comenzó El año Chicas Yo me puse Entre mis Resoluciones Era Hacer más contenido O sea Más shorts Tiktoks Si saben Y sabe como que Mi meta Estaba Más de mitad de año Y no he subido nada Y es porque Siempre tengo una excusa Todas las semanas Es como que Ah Lo voy a hacer La siguiente semana Ah Es que tengo que grabar Martes de Misterio Ah Es que tengo que preparar Este Este caso Ah Es que tengo que Grabar una Relate conmigo Ah Es que mejor Voy a hacer un vlog Pero honestamente Son excusas Si saben Porque puedo hacer Todas esas cosas En un día Tranquilamente Puedo hacer Grabar mis Martes de Misterio Y hacer un short Al mismo tiempo Pero Lo que pasa Y analizando mi mente Es que Tengo Miedito De comenzar algo nuevo Eso es Esa es Esa es la La única explicación Siempre da miedo Emprender Algo que 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 tú no sabes Cómo 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 funciona Si saben Pero bueno Voy a tratar De vencer el miedo Y Y comenzar Comenzar con pasitos De bebé Si saben Y ya Con el paso Del tiempo Yo creo que Poco a poco Voy a ir entendiendo Cómo es Cómo es este mundo De 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 Formato De videos cortos Es que mi Miedito es Si saben Ponerme a grabar Estos videos Y que nadie Lo vea Entonces es Como que Pero bueno Si no lo intento No voy a saber Verdad Bueno Voy a poner Ahorita Un poquito De bronceado Voy a usar De aquí Me encanta Con esta brochita De aquí Tuve que haber Puesto un poquito De corrector En estos granitos Estas marquitas Como que Muy visibles Pero Ya me olvidé Ya Y se fue Entonces Voy a ver si Hoy día Grabo un videito Short No sé si para YouTube Creo que voy a comenzar Con Pasitos de bebé Voy a comenzar Con Un videito De De YouTube Y ahí Conforme vayas Como que acostumbré Voy a ir subiendo Más Más contenido A Instagram En Reels Y en Y en TikTok ¡Suscríbete! 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 Recién me acordé Que hoy ya no me puse Perfume A ver Voy a poner un poquito De perfume Este de aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un estiramiento No sé pero siento que me olvido de algo Estoy como que ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¡Ah! Pero Según yo ya hice todas las cositas Que había notado en mi agenda Para La mañana Espero que no me estoy olvidando de nada Chicas Hoy ya tenemos que ir a comprar La comida de la semana Con Ángel Los días martes Vamos a hacer nuestras compras Porque Ángel tiene Descuentos Por ser estudiante O sea Ya Nos conviene Ir a comprar los días martes Y Ángel A mí no nos gusta Ir a hacer las compras No sé cómo A mi mamá Le puede encantar Mi mamá me dice que Para ella Es su día feliz Ir a comprar la comida De la semana Y yo como que Cada vez que Nos toca ir a comprar la comida Ángel Y yo estamos así ¡Oh! ¡Qué pereza! Pero Para hacerlo más divertido Y como para tener un premio Siempre los días martes Hacemos alitas picantes Y hablando de eso Eso es lo que me faltaba Ya Ya está Me olvidé de sacar Las alitas Del congelador Yo ¿Cuál es? Ya lo menciono acá No me gustaría Comprar la comida A la semana En serio No sé cómo A mi mamá Le encanta Ir a hacer las compras De la semana Bueno chicas Vamos Los vecinos aquí Son súper ricos Mira 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 la sandía ¿Qué dicen chicas? ¿Se ven puertas? Esta es la que yo compraba Está súper cara La carne de estopado Yo me acuerdo Que el año pasado Esto de aquí Lo compraba En 8 dólares miren están 12 con 20 15 con 17 más o menos esta cantidad era la que yo compraba el año pasado en 8 dólares si el doble me encantan estos pasitos de yuca chicas estas platitas de ensaladas de atún y aquí de cuscús está aquí está mi favorita la mexicana chicas son riquísimas dicen tres por 12 con 99 así voy a llevar la mexicana y esta es la que le gusta la de cuscús y vamos por la comida de mila últimamente mila ya no quiere comer este la comida siempre forma de parte sino en trocitos no diga eso y ahora hoy no puede ser encontramos esta casa no nos venían así individuales que les gustan a mí las pedacitos y no así pero la verdad es que resulta mejor estar a ver también 33 99 a 22 99 mira nos estaba esperando ok así llegamos y ha llegado la hora de guardar todas estas cositas en su sitio sí que le encanta esa comidita así ya no quieren paté todo lo quiere así en gravy tengo que limpiar esta pared ya mira te voy a dejar comer tranquila me quedo mirando con una carota como ¿qué estás haciendo mamá? oye ¿por qué me grabas? es que se veían tan lindos Lujo eso no puede subir yo no sé oye ya no sé se veían muy lindos chicas eso es lo que yo veo todos los días mila siendo engreída con un papá consentidor sí tú eres una engreída y ahora qué hacemos el papá consentidor y la hija engreidita comenzó a llover ok déjenme ponerles por aquí chicas bueno esto me voy a poner a lavar los platitos miren compramos guantecitos nuevos para lavar los platos me preguntaron que cómo hacía para que mis uñas, mi manicure me durara lavar y hacer todas las cosas de limpieza con guantes así pues mal de duras chicas me comencé a ver este anime de aquí súper bonito todos los días miércoles salen nuevos episodios me encanta este anime bueno ahorita voy a preparar un en vivo voy a poner todos los que son las fotos que quiero mostrar en ese en vivo y programar el cochecito de mila buenos días chicas les cuento hoy ya salí a caminar iba a hacer pilates pero el día estaba tan bonito si ven no hace un solazo entonces para mí es perfecto porque aunque me gustan los días soleados para caminar prefiero los días así medio nublados porque así mi cabecita no se calienta con el sol no me da dolor de cabeza bueno iba a salir a caminar con mila ese era el objetivo milita no quiso salir a caminar ya la había metido en su maleta y comenzó a maullar y no así de felicidad sino un maullido como que le molestaba algo entonces la solté y corrió a esconderse ya nunca hace eso entonces me di cuenta de que no quería salir así que salí solita a caminar me hubiera gustado salir con mila porque me gusta verla cómo se pone feliz escuchando los pajaritos pero bueno en esta ocasión no quiso ok ya voy de regreso a la casita y estoy escuchando un podcast que me encanta ya voy por la parte 2 este de aquí por aquí les voy a poner cuál podcast es últimamente cada vez que salgo a caminar me gusta escuchar podcast de tecnología se me va el aire mila está en la sillita mila estás en la oficina mi amorcito collar nuevecito porque se acuerdan que yo le había pedido exactamente este collar hace cuántos meses atrás creo que cuatro meses atrás ya estaba súper viejo entonces le pedí uno nuevo a milita a ver ya te voy a poner tu collar listo mi chiquita linda la mitad se va a bañar llega durmiendo ya ¿saben qué? antes de bañarme voy a ponerme a lavar las sábanas porque ayer puse a lavar todas las mantitas estas están limpiecitas pero me olvidé de lavar las sábanas entonces voy a lavar las toallas pero en la siguiente ronda miren chicas esta es la vela del día de hoy les cuento que he estado he estado todo el día haciendo configuración de equipos me llegó esto de aquí de Amazon lo pedí hace dos días atrás y por fin llegó mi micrófono nuevo con el que espero mejorar el audio de mi cámara principal ahorita estoy viendo videitos sobre cómo configurar este bebé déjenme limpiar esto de aquí no recuerdo si les mostré esto de aquí que pedí en Amazon en el Amazon Prime para poner el monitor y organizar todo ya cuando termino de trabajar meto el teclado aquí adentro también tengo el teclado de de mi iPad por eso me puso a editar el short que quiero subir hoy día para darle promoción a mi video de favoritos estoy reutilizando mis videitos mis clips de videos pero ciertas tomitas que no incluí en el video las voy a poner en los shorts ojalá les guste vamos a probar a ver qué tal se ve esta transición de aquí de corazoncito esta vez esta ahí está sí chicas me lo está comiendo miren estoy feliz hoy día subí dos shorts entonces estoy contenta porque me había puesto de meta de que esta semana iba a comenzar a subir short a mi canal y ya pasé el día lunes el día martes el miércoles estuve como que haciendo todo lo que es la investigación de cómo editar de una manera fácil y sencilla mis shorts entonces ya dediqué todo todo ese tiempo a instruirme y hoy día puse manos a las obras entonces estoy contentísima por eso espero que les gusten mis videitos short pero bueno hoy también hice un cafecito descafeinado le puse lechita y saben qué como quiero desestresarme voy a hacer un mini haul de Ronwe en estos momenticos muchísimas gracias Ronwe por patrocinar esta porción de este videito vlog y bueno chicas la primera cosita que pedí en Ronwe me la vieron al inicio de este vlog estaba con una batita de los ositos cariñositos ángel me dijo que él lo conoció como como tú le decías mi amor ositos espaciales oh ya yo creo que lo conozco como ositos cariñositos bueno es esta batita de aquí chicas me parece que le voy a poner una imagen de la batita me encanta me encanta desde que me llegó la he estado usando todos los días miren está bien rica esta tela a ver enfócate camarita miren esta tela de aquí es esa tela fresquita que me fascina en esta época del año en donde hay mucha humedad hace calor en las mañanas ángel y yo no prendemos el aire acondicionado y a veces está un poco caliente entonces esta batita de aquí mira esta batita de aquí está perfecta la segunda cosita de este haul es esta camiseta de aquí que me la vieron ya puesta al inicio de este videito chicas adoré esta camiseta de Dazzy la pedí en talla M y me encantó me encantó que las mangas miren es que a mí me encantan las camisetas o blusas que tengan las mangas así larguitas o sea tampoco que lleguen hasta acá pero que estén hasta ahí o sea a yo me siento cómoda y no me gustan que estén apretaditas si saben me gusta como que esté todo esto sueltito y esa camiseta es así y me encantó me fascinó la siguiente cosita es que les voy a mostrar si todas están en puntitas no les he abierto así que las voy a abrir con ustedes voy a probar la tela con ustedes y les voy a dar una mini reseña ok la tercera cosita de este haul de Ronwe también está inspirada es de la colección de los ositos cariñositos miren es esta camiseta de aquí a ver ok me encanta está bien larga como me gusta a mí chicas pedí específicamente este diseño este color porque tenían varias camisetas de esta colección pero esta fue la que me llamó la atención la que me gustó de una dije la voy a pedir porque se parece mucho a la otra camiseta gris que yo siempre uso cuando voy a hacer algún trabajo manual aquí en casa ya sea día de limpieza colgar algún armar algún mueble si saben cualquier cosa que necesite fuerza y estar como que toda relajada yo me pongo esa camiseta el otro día él me dijo bueno esa camiseta sí que la usas yo le dije sí fijo que cada vez que descargo esa camiseta es que voy a hacer un trabajo así fuerte ese día entonces esa camiseta chicas la uso muchísimo me encanta y cuando vi esta de aquí dije no sé en la página la tela se veía parecida y en persona les puedo asegurar que la tela es idéntica miren esa tela que es suavecita por dentro por eso es que me encanta la otra esta de aquí también tiene esa misma tela o sea que es así y así es diferente como que por dentro es más suave y bueno y este color me gusta porque este colorcito de aquí si es que algo le cae pues no se ve no se ensucia por eso me gusta y bueno tiene un estampado bien bonito muy cute mira bueno chicas la siguiente cosita que pedí te dije que subieras y no me hicieras asustar ya me hiciste asustar mira a ver ven a ver ven acá con la mamita venga póngase aquí no te sientes encima no te sientes encima de la ropa no te sientes encima de la ropa miren miren se acaba de subir al mesón recién limpio el mesón tocar limpiarlo otra vez ok chicas la siguiente cosita que pedí es esta camiseta de las chicas super poderosas se acuerdan que en el video en este videito de aquí yo les dije que me había encantado el topsito sin manguitas lo he usado muchísimo y también la camiseta entonces no sé la colección de las chicas super poderosas trajo mucha nostalgia en mí el mes pasado entonces decidí pedir otras cositas más de esta colección y pedí bueno chicas regresando a esta camiseta de aquí hermosa linda bella ok veo que las manguitas están bien larguitas el color está divino me gusta que es super suave esta telita está riquísima ok doki vámonos con la siguiente cosita que en cambio está aquí es de la línea dusting siempre pido algo blanco y en esta ocasión pedí esta camiseta blanca básica sencillita la diferencia de esta camiseta con las otras camisetas que he pedido es que no sé si lo pueden ver a ver si la cámara lo enfoca sí si ven estas líneas aquí acercamiento este es el detalle diferente el que le da hace ese toque extra a esta camiseta y la hace diferente a las otras que ya tengo esta de aquí la quiero abrir con ustedes me he estado conteniendo desde que me llegó este paquetito era como que quiero abrir eso de ahí una chaquetita rosada de la colección de las chicas super poderosas les voy a poner una imagen de esta chaquetita así es la tela es esta tela que que refleja se siente rica la tela está bien rica chicas que son las mangas la veo un poquito chiquita o sea me llegan hasta aquí a mí me gusta que me llegue un poquito más más abajito pero bueno no pasa nada igual yo siempre este tipo de chaquetitas la uso así quiero que vean esto chicas detrás de cámaras cada vez que me siento hacer un haul es inevitable que Mila venga a acompañarme y se siente en una de estas funditas ok no vean allá porque no he lavado los platos aún ok la siguiente cosita que pedí chicas es un rodoble de tambores es este shortcito de los ositos cariñositos miren tarán ya en este videito de aquí yo les mostré un shortcito que había pedido me encantó lo he estado usando como loca entonces dije ¿sabes qué Vane? pídete más de ese tipo de o sea este modelo de shortcito con diferentes estampados el color no importa el estampado no importa lo que importa es el corte la tela perfecto para si saben grabar para hacer oficios en la casa para estar en casita y estar relajada cómoda y ya las toallas no las sábanas están listas y las tres últimas cositas yo se las voy a mostrar la primera es este collar que carga Mila muy lindo esta es la segunda vez que pido exactamente ese collarcito a mí a mí le encanta se ve bien bonito pero el que tenía anteriormente que era exactamente el mismo modelo ya estaba súper viejito entonces necesitaba un cambio así que le volví a pedir sí mi amor sí tu collar favorito vaya le encanta este collarito se lo ve linda y bueno y ahora sí las dos últimas cositas son carcasas para mi teléfono casi casi que el mismo color de lila que la de Hello Kitty que pedí en Temu que me encanta me fascina miren aquí está y miren tiene gatitos muy lindos y esta es la otra carcasa que pedí también en color lilita clarito estoy como obsesionada porque tengo una obsesión verdad con este color yo tengo tres carcasas que son muy similares bueno esta de aquí cuando la vi en la página fue de una dije la voy a pedir está linda miren también está bien bonita ok creo que voy a dejar esta de aquí para usarla esta semana porque ya he estado usando toda esta semana la de Hello Kitty wow escucharon eso chicas están cayendo unos truenos creo que si va a caer la tormenta bueno esas fueron todas las cositas que pedí en Romwe en la cajita de descripciones les voy a dejar los enlaces de todas estas cositas las tallas de las ropitas que he pedido y gracias Romwe por patrocinar esta porción del videito y así sigamos con este vlog vamos a lavar los platitos bueno mis hermosas fabulositas ahorita me voy a poner a responder mensajitos mensajitos que ustedes me dejan en los videitos un besito para Carmen Helena Castillo 9087 un besito también para Maralles Lozano 1137 y un besito para Lita Tapia y para Claudia KG50 un besito besito para todas chicas las que han escrito en los comentarios estoy tratando de escribirles o sea de responder a sus comentarios si no respondo alguno de sus comentarios por paz por paz no se resienta vosotros ya no me contestabas mi amor no te pude contestar porque justo estaba grabando un mini haul para mi canal y por eso no te contesté cariño lo siento ahí te mandé unas caritas a ver déjame ver déjame ver déjame ver las caritas que me enviaste ya déjame enseñárselas a ti a ver chicas ya terminé de hablar por teléfono con con Emita Emita es mi sobrinita es tan linda ella es tan o sea cada vez que hablo con Emita me llena de energías positivas súper tierna bueno ahorita voy a lavar los platitos hasta que llueve durísimo y niña Mila está sentadita ahí tengo que recoger también la ropa que les mostré ok pero vamos paso a paso vamos primero a lavar los platitos del almuerzo les quería contar que ayer hice una receta nueva que nos encantó con Ángel nos fascinó delicísima esta receta de aquí porque les voy a poner la receta por si la quieren intentar es delicísima y Ángel hizo una ensalada o sea yo hice el salmón y Ángel hizo la ensalada mmm qué rica merienda la de ayer pero como ayer comimos algo así súper rico y elaborado hoy día vamos a ver si si hago algo sencillo ok Mila estoy desinfectando nuevamente este mesón así que por favor ya no te subas aquí ok ok sí mi amor voy a recoger esa ropita y ponerla en su sitio vamos a ponerla en el closet ya sí mi amorcito en el closet también tender la cama ya las sábanas están limpias pero voy a esperar para que Ángel me ayude después me voy a quebrar las uñas ya me ha pasado que me he puesto a tender la sábana solita y termino quebrándome mis uñitas entonces me espero a que Ángel se desocupe ¿qué está haciendo Mila? si ven a la gatito obediente es que me vio con la cámara se iba a subir pero era como vio con la cámara quiere venir para acá quiere saludar a tu espabulosita ay mi chiquito que le encantan las cámaras hola chicas les cuento ahorita me estoy esperando a Ángel estamos en nuestro antiguo edificio Ángel todos los días sábados viene a ayudarlo a John con la lavandería entonces ahorita lo acompañé me quedé en el lobby vamos a ir al mall quiero ir al Bayward Market a una cafetería que justamente yo nos llevo el día de Ángel es una cafetería pastelería chicas venden el mejor café que he probado en toda mi vida es riquísimo entonces vamos a ir primero al mall quiero comprar unas cositas y después creo que Ángel ya vino ¿vas a ir a la feria que está allá? no la feria de los peluches la feria de los peluches no, vas a ir por allá me viene un carro para parquearse creo ¡Suscríbete al canal! No, Mila, Mila, no te salgas No, Mila Mila, ven, ven Mila, Mila, entra, entra, ven Mila Mila, ven, Mila Oche Ay, Dios mío, esta gatita ¿A dónde vas? Ay, Diosito Ángel fue a la casa de John para ir a recoger la ropa que ya estaba seca Miren, esta niña nos ha extrañado muchísimo Mira, no te comas mi cabello Ay, niña loca A ver, Mila Saluda a las fabulositas Que no las ha saludado el día de hoy, Mila Chicas, les cuento Yo iba con la intención de comprarme un vestidito Encontré dos vestiditos que me encantaron Bien bonitos Pero me quedaban Muy grandes Necesitaba una talla menos, por lo menos Realmente unas dos tallas menos, pero Pero me quedaban Muy grandes En esta zona de aquí Se notaba que no eran de mi talla Se veían así como que ¿Sí saben? Sí, mi amor Ya sé que quieres salir en la cámara Ahí está La cámara es toda para ti Bueno, entonces No iba a comprar unos vestiditos que no fueran de mi talla A pesar de que nunca me gustaron Y además porque estaban cariñositos Estaban en descuentos Tenían 50% de descuento Pero Con todo y descuento Serían siendo caritos Entonces No iba a estar comprando un vestido que no era mi talla Así que no me quedaba perfecto ¿Sí saben? Y De ahí fui a Sara Para ver qué cositas había Y me gustó un vestidito Pero así mismo no tenían mi talla O tenían una talla muy pequeña Tenían el XS O estaba la talla muy grande, la L Y yo era como que ¡No! Mira, tú eres tremenda Eres tremenda No me dejas conversar Bueno, chicas Entonces En cuanto a ropita Que fue por lo que salimos con Ángel No encontré nada Ángel me dijo Ya salimos la próxima semana Vamos a A A Marshall Porque ahí Porque ahí Aquí unes más cositas Entonces ya Pues vamos a ver Yo quería un vestidito Porque Mila Por Dios Déjame conversar Está imposible conversar con ustedes Chicas Déjenme prestarle atención a Mila Y ella no regrese ¿Ya? ¿Quién es la Milita que nació siendo bonita? No Es que ella quiere Es la cámara Es la cámara que quieres, ¿verdad? Porque, miren La agarro Le presta atención Y no Quiere bajarse Porque quiere estar Tú quieres saludar a las babulecitas, ¿verdad? Las extrañas, ¿verdad? A ver, ahí Ahí está, ahí está Mila No te comas mi cabello, Mila Mila Miren Miren Estas patotas de Mila Miren Esta belleza Esta gatita Está bonita Miren Esta gatita preciosa Estas patotas Que tiene Mila Ok, chicas A ver, mira ¿Vas a acompañar a lavar los platos? ¿Me vas a acompañar? Ay, Mila Chicas No sé qué le pasa a Mila Pero No se quiere despegar de mí Ángel y ya hemos estado viendo El anime Dibujitos animados De esta De esta Serie Pero le hicieron película Y salió el día jueves Pero no la podíamos ver Porque ya pues Estábamos con Ángel Trabajando Por lo general Esta semana Últimamente No tenemos O sea Llega la noche Estamos tan cansados Que no queremos ver Películas largas Sino Algún documental pequeñito Algunas series De media hora Así porque Estamos cansados Terminé de lavar Los platitos De limpiar La cocina Y Todavía no regresa Qué raro Extraño Que no regrese Y dejó el teléfono aquí Ah, qué emoción Ah, no Mi amorcito Dura más Dura Dos horas Nueve minutos No necesito Un infierno Tóxico Déjame ver Si está en español Ojalá 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 Pero te la quieres ver En japonés ¿Verdad? Sí Porque quiero ver Cómo habla la chica Alemana Ya Después lo podemos ver En español Ya A ver Déjame ver ¿Pero está en español? Sí Está en español Wow Son increíbles Los japoneses Siempre Hacen Mira Ahí está En alemán Está en francés En alemán Sí Alemán Oh, ya Vamos a poner Japonés Y español Subtítulos en español Y el audio En japonés Ahí está Listo ¿Cuál es tu personaje favorito De la serie? Bueno Bueno Aquí no me da Ojalá Ok Todas las todas son buenas Mi favorito Es Cancho Sí O sea No sé No puede ser un favorito Pero Todos Todos me gustan Los cuatro protagonistas Tienen algo diferente Sí El canguila está listo El canguila está listo